Bueno, ¿estáis listos? ¿Empezamos a cocinar? Pues venga, empezamos a cocinar. Hoy vamos a hacer una receta buenísima. Vamos a hacer una de las recetas que más éxito tiene en la escuela. La verdad es que en la escuela creo que la gente aprende bastante. Tengo mucha suerte porque tengo alumnos que llevan conmigo, pues no os exagero, pero a lo mejor 6-7 años. Y esta es una receta que sorprende, por lo fácil que es, por lo rica que es, por lo rápida que es y por lo original que es. Así que todas, todas vosotros y todos, porque cada vez cocinan más hombres, apuntad, tomad una nota de todos los ingredientes, porque seguro que va a ser una de estas recetas que este verano vais a hacer muchísimo para vuestros amigos. Rápida, sencilla y que vais a quedar de maravilla. Y además no engorda mucho. Hay otras cosas que engordan más. Vamos a empezar. Empezamos por el fondo oscuro de carne. Bueno, ¿qué os voy a contar yo del fondo oscuro de carne? Que es lo más importante que hay en la cocina, los fondos. Porque a partir de los fondos en cocina podemos elaborar todo tipo de salsas. Y para mí, lo más importante en una cocina son las salsas. Os puedo preparar una tarta de queso maravillosa, os puedo preparar unos espaguetis a la carbonara, pero si no sabemos hacer fondos no nos vale de nada. Así que empezamos por el fondo. Hoy vamos a hacer un fondo oscuro de carne. ¿Qué significa que es un fondo oscuro? Pues que va a ir oscuro, que va a ir dorado. Aquí tenemos el morcillo. Lo que vamos a hacer es cortarlo muy bien. Y una vez bien cortado, lo que voy a hacer... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!